hola que tal mis amigos buenos días como se encuentran les habla Quetzalito de Oriente pues aquí voy a compartir con ustedes un poquito vamos a platicar de amores no es cierto no se lo crean aquí estamos pegando bloques levantando esta esquinita para pegar una paradita pero ahorita lo voy a enseñar acá no más queréis bueno les voy a hacer un video para saludarlos para preguntarles como que pasiones que transita por sus venas chale chale que pasiones pues aquí estamos gracias gracias para saludarlos me siento feliz de estar contento de que están aquí calientes con el video algunos algunos estamos siempre activos aquí queriéndoles enseñar parte de nuestra vida diaria ustedes saben que esto eso es para para que uno agarre confianza con ustedes y ustedes con uno dale las gracias porque no es fácil con la cosa del internet en nuestros países es verdad que allá así por lo menos en sus celulares sale la mensualidad y ahí lleva uno internet ilimitado y ahí lleva uno internet ilimitado cambia nuestros países no allá para poder sacar una llamada tienen que igual que acá pagar una línea y allá pues ponerle tiempo pero lo que quiero decir yo es que no le dan internet ilimitado al mes pagando su mensualidad y aún así y aún así nos miran y eso la verdad eso es de ser agradecido a uno pues le dan las gracias porque una está poniendo de su tiempo para poderlo ver a otro y poder para poderlo saludar otra poniendo dejando esos comentarios otra gracias tu internet para mirarlo a uno cómo no se les va a agradecer cómo no se les va a tomar cariño digan ustedes si 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 el tiempo en internet no es no es regalado eso es confiado y para que la gente en nuestros países lo haga pues déjenme decirles que ustedes se merecen se merecen todo todo lo mejor del mundo aquí estamos pegando bloquecito como pueden ver fácilmente fácil fácil denme un segundito mire que ya vieron que fácil es regar la mezcla mire primero se hace pegado se mete en la cuchara mire para cuando uno lo haga así de ella no se caiga y para eso les voy a enseñar como cuál es el truco para que la mezcla quede pegada en la cuchara así se mete se llena se llena la cuchara y uno le da como unos golpes en el aire así entonces ya queda pegada mire y eso se hace para cuando uno venga y la vaya a regar en el blog primero ponemos la punta de la cuchara en la orilla del blog y regalamos a que la y que la cuchara vaya no vaya pegando en el blog para que no se ensucie vamos a ver si ven entre más rápido le den menos más delgada va quedando la la línea de cemento que uno va echando y si uno la hace más lento queda más grueso eso ayuda para cuando el blog está hay que levantar la línea con cemento es cosa fácil es cosa de que sólo se es de aprender poner atención a lo que le digan y ya suavecito suavecito pues está bueno yo me voy ya los dejo porque como quiera me está gastando el internet y luego me queda más cómo se va a gastar si es un video que estoy grabando no se lo crean se lo creyeron va bueno pues muchas gracias por estar al pendiente ahí ahí les mando un saludo déjenme un comentario para mandarles un saludo ya está pues ahí ahí nos echamos así ahí bromeando es que estoy aquí el blog nos vemos hasta la próxima gracias por haber venido ahí nos vemos en el siguiente video se cuidan paz y amor para todos y ya saben hagan el bien y no miren a quien pues ándale pues se lavan la jaiba ah o links a ¡Gracias!